El ranking musical de Ejercia Tuguera Número 5 Los papas fritas de los argentinos entran al quinto lugar ¡Qué garca, loco! ¡Solo porque tienen papas! Los argentinos, los ingleses están temblando La noche limpito, harán canto grego raro Número 4 Javier entra al cuarto lugar Oye, el jefecito debería estar de los primeros ¡No! ¡Es Javier Miranda! ¡Ah! Número 3 Y tenemos nuevo hit En el tercer lugar, la honorable ministra Matei Con su jingle, Palabritas Esa boquita necesita una lavadita con jabón Las palabritas de esa ministra sin censura son lo mejor Número 2 En el segundo lugar, la primera mocha a la chilena Paulsen versus Longueira Entran al ranking Este otro papelito lo confirma Así que ahora anda renunciando Voy a renunciar si hice lo correcto La info que pasaron era un simple documento Legal, verdad Pedido transparencia Que extraño que esta info cambió ¡Qué coincidencia! Número 1 Y en el primer lugar Luego de la desconocida que le hicieron a Goldberg Longueira sigue repuntando Parece que la hizo de oro Se unió Longueira a la presidencial Al pobre golpón le pegaron la pata Ahora autoempleo el deberá buscar Porque en el chumbo ni calor van a contratar Recuerde que puede votar por el hashtag Y también puede unirse al grupo Facebook Y entre los mejores comentarios Estaremos regalando volantes de la campaña de Goldberg Pero si ya no es candidato Pero está el 1 pirulo para pasar el frío